Este es el bar de la última oportunidad Llegamos ya a las fronteras de la noche Mi amigo es triste Atravesar tantas botellas Y no encontrar más que dolores de cabeza Si vos sos mi amigo Aunque no te aguante ni un segundo más Basta de hablar de grupos, basta de hablar de mujeres Entremos por la puerta de atrás Solo dos fantasmas más Buscando refugios sin saber a dónde van Y esta noche es como todas las noches Dando vueltas a los tumbos por esta triste ciudad Y esta noche quizás traiga la esperanza Alguien que pague la confianza de esta eterna soledad Hay un par de borrachos Aullando en una esquina Por una vez no somos vos ni yo los que se interminan Pero amigo es triste igual Atravesar la madrugada Cometa fuera de control zigzagueando loco A través de la nada Y esta noche es como todas las noches Dando vueltas como un trombo Por esta triste ciudad Y esta noche quizás traiga la esperanza Alguien que pague la confianza de esta eterna soledad Mozo sirvo otro trago Señorita no se espante No somos peligrosos forajidos ni asaltantes Pero amigo por favor No, no, no grites así Que vas a asustar a todo el mundo Incluyéndome a mí Mozo traiga la cuenta No llame a nadie que ya nos vamos Tomamos más de la cuenta Alguna vez le habrá pasado Vamos Salgamos por la puerta de atrás Perdimos la última oportunidad Y ya es hora de internarnos en el día Que este es el bar de la última oportunidad O este es el bar de la última oportunidad Y esta noche es como todas las noches Dando vueltas sin sentido Por esta triste ciudad Esta noche quizás traiga la esperanza Alguien que pague la fianza de esta eterna soledad Y esta noche fue como todas las noches Dando vueltas sin un peso Por esta maldita ciudad Y esta noche se acabó sin esperanza Conservemos la elegancia, no es hora No es hora de internarnos en el día No es hora de internarnos en el día